Hola a todos y bienvenidos al taller número 14 de iniciación a la técnica creativa. Basta de copiar en el que hoy vamos a ver luz y sombra 1. Bien, como habíamos hablado en la clase presencial, íbamos a hacer una práctica sobre las luces y las sombras. Lo que a priori parece algo súper complicado, no lo es en absoluto. Lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que la luz siempre viene desde el mismo punto, independientemente del dibujo que tengamos, siempre planteamos el foco de luz en el mismo punto. En la práctica que tenemos, es muy sencilla, son 8 ejercicios en los que tenemos un flexo y tenemos un objeto que en los cuatro primeros casos es cúbico, pero después vemos que tenemos una sección de cilindro, una pirámide, un cono y un cubo. Las sombras aquí cambiarán. Yo os voy a explicar la técnica para desarrollar todo esto y luego vamos a ver cómo cada uno gestiona la forma de ver el problema de todo este tema de la luz y la sombra, cómo lo gestionamos. Y en la clase presencial del próximo martes será cuando, bueno, el martes en la clase o a lo largo de la semana, a través del foro, veremos la resolución de todos estos ejercicios, a ver cómo lo vamos haciendo. Nosotros tenemos un foco de luz que es importante reseñar que tenemos la luz en una bombilla, ahí dibujada, y está dentro de una campana difusora de luz, que es la propia lámpara. ¿Eso qué quiere decir? Que la luz tiene una dirección mucho más centrada y mucho más nítida que si fuera, por ejemplo, la luz del sol, que es mucho más abierta, está mucho más arriba y es mucho más potente. Eso quiere decir que la luz del flexo, si nos fijamos y lo podemos hacer, como ejemplo, en nuestra casa encendiendo un flexo sobre una mesa y sobre un objeto, tal y como lo tenemos aquí, podemos coger una caja, podemos poner una lámpara, encender solamente la lámpara y ver las luces que arroja, y cómo la luz del flexo, independientemente del tipo de luz que sea, si es una LED, independientemente de la luz que sea, veremos cómo tiene un haz de luz muy concreto y muy directo. ¿Cómo nosotros podemos resolver esto fácilmente para empezar a deducir lo que es todos los ejercicios de las sombras y demás? Muy fácil. Vamos a coger una regla y vemos que la lámpara tiene un punto de un eje central aquí. ¿Vale? Esto no hace falta que lo dibujéis, os lo dibujo yo para la explicación. ¿Vale? Tiene el eje central aquí. El foco de luz es este que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Con lo cual, si esta es la campana que dirige la luz, porque para eso los flexos tienen esta campana, para hacer una dirección de luz, en sentido de que la luz sea arrojada directamente encima de la mesa, para nuestros estudios o lo que sea, por eso los flexos son así. La campana viene hasta aquí y se supone que podrá ser de metal y que será opaca, no dejará traspasar la luz. Entonces, el foco de luz está aquí, el centro. Este sería el foco de luz redondo, circular, es esférico. El centro sería este y desde el centro hacia aquí, lo que hacemos es, con una regla... Trazamos ahí y trazamos aquí. Y esto podría ser toda la iluminación que el flexo va barriendo, ¿no? Va iluminando, porque realmente nosotros si encendemos un flexo encima de una mesa, estamos viendo en toda la habitación. Pero el haz de luz más concreto no es este. Este es un barrido de luz. Si venimos más arriba, porque como hablamos en la clase presencial, el dibujo a veces hay que forzarlo porque esto nunca es la realidad. Estos son dos dimensiones y en la realidad estamos viendo que tenemos las cosas tangibles. Son tridimensionales, tienen varios planos. Es tridimensionalidad. Mientras aquí estamos en el dibujo siempre en la bidimensionalidad, que es lo que vimos en la clase. Vale. Para sacar el foco de luz más fuerte, lo que hacemos es, venimos más arriba y cruzo hacia aquí. Esta línea. Y vengo aquí, desde arriba, y cruzo en este punto y en este punto. ¿Esto qué me está diciendo? Muy sencillo. Vamos a ver, cogemos un lápiz. Que sea suficientemente blandito. Este, por ejemplo, es un 6B. Y el difumino. Si no tenemos difumino, cogemos un bastoncillo de los oídos. ¿Esto qué quiere decir? Como vemos aquí, hay un pequeño triángulo, que eso quiere decir que la luz está incidiendo directamente en ella. Y a partir de aquí empieza a aparecer una ligera sombra, como si fuera una penumbra. El objeto está iluminado, pero no tiene el haz de luz encima. Y en esta parte, aquí, el eje que nosotros hemos tirado hacia aquí, esta esquina está más oscurecida. Y como en el dibujo hay que forzar las cosas para verlas, lo que hacemos es venir y forzar un poco la difuminación, la degradación de luz. Como veis ahí, esta esquina estaría más en oscuridad y nosotros venimos y vamos oscureciendo ahí. Lo que conseguimos es darle más volumen. Ahí. Como habíamos hablado con el tema de la goma de borrar, por ejemplo, ahí. Si tenemos, por ejemplo, este tipo de gomas que nos sirven bastante bien para trabajar con ellas como si fuera un lápiz, aquí la luz está incidiendo directamente. Con el difumino, bueno, marcamos más o menos. Nos vamos a centrar solamente en lo que son las sombras del objeto y las sombras que el objeto arroja sobre la mesa. Olvidaros de la pared y demás, porque vemos que tenemos aquí una línea que nos separaría lo que es la mesa del fondo. Vale. Igual que tenemos este, igual que tenemos este objeto iluminado, aquí, esta parte tenemos clara que está por detrás del foco y que está en penumbra. Os insisto en lo que os dije durante la clase presencial que esto no quiere intentar ser una clase de dibujo artístico. Donde tendríamos que tener muchas más, para aprender sería lo mismo, pero bueno, tendríamos que tener muchas más cosas a tener en cuenta con el tema de lo que estamos dibujando, los volúmenes que estamos dibujando, en el dibujo artístico, pues siempre son formas realistas que siempre hay que forzar bastante más. Y ahora bien, el cubo, el objeto cúbico, arrojará una sombra encima de la mesa. ¿Cómo lo arroja? Viniendo desde el punto al punto que lo arroja. Es decir, desde aquí y también de aquí a aquí. Para calcular esta distancia tendríamos que hacer aproximadamente lo que sería el abatimiento que vendría, bueno, pues desde aquí, pues aproximadamente hasta aquí, nada, poca cosa se vería ahí. sería aquí. Aquí, por ejemplo, la mesa, que no es interesante que os centréis en la mesa y demás, pero toda esta parte empezaría a tener pues cierta penumbra muy sutilmente porque ya la de luz no está por encima. Pero en el dibujo, bueno, habría que forzar y hacerle ahí un muy pequeño y por detrás, obviamente. Pero bueno, no nos centramos en la mesa. Nos centraríamos en lo que arrojan las sombras. Vale. Obviamente, esta parte de aquí es mucho más clara porque le está dando la luz. Toda esta parte sería mucho más clara. porque es lo mismo que cuando encendemos una luz en una habitación y vemos toda la habitación. Vale. Más o menos vemos el concepto. No es importante que nosotros aquí en esta práctica hagamos una degradación impecable con una técnica súper pulida del lápiz porque os insisto, aquí la intención no es que hagamos una clase de dibujo artístico, sino que reconozcamos las sombras para después aplicarlas a nuestros paratorrones centángel que como sabéis son siempre dibujos muy sintéticos que formando un patrón pues hacemos dibujos más complejos. Entonces, solamente la intención de esto es que no tengáis miedo al fallo o al que no me quedo bien o etcétera, etcétera, porque no tiene sentido. solamente tenemos que buscar la perspectiva del problema del empleo de las sombras y de la luz. Como la luz viene incidiendo aquí, aquí esta parte, la cara contraria a esta, esta cara que está aquí también estaría abatida y entonces veríamos una sombra más o menos que vendría por ahí. Pero que ya sería bastante, bastante sutil, ¿vale? Arrojaría como por ahí, hacia la mitad. Lo importante, insisto, no es el resultado del sombreado. No nos interesa que el sombreado sea pulido, que la técnica del lápiz sea impecable y ni demás. Esto no tiene que ser una clase de dibujo artístico. Tenemos que hacer la resolución de las sombras. Aproximadamente de la misma manera vamos a tener en cuenta que el haz de luz aquí estaría aproximadamente ahí, aquí, que este vendría desde aquí y aquí. así, que este está de aquí ahí, este vendría aproximadamente ahí, así, este haría así, aproximadamente, y este haría así. Estas líneas que yo os pongo son necesarias cuando empezamos a hacer este tipo de ejercicios para saber dónde tenemos el, como os expliqué aquí, no hace falta tampoco que las tiréis a regla, si las queréis hacer con una regla bien, pero siempre mejor tirar la mano alzada porque es una resolución mucho más rápida. Para sacar el haz de luz puro y nítido desde el centro del foco de luz, para sacar las sombras que se van degradando y la degradación de toda la sombra, sacamos desde arriba hacia el punto de la campana de la lámpara y proyectamos, prolongamos la línea hacia dónde nos caen las sombras, ¿vale? Esta podemos verla que está quizás demasiado para que veamos. Vamos a ver, vamos a hacerla bien para que la tengáis. sería esa, ¿vale? Y por la mesa, bueno, por los demás focos de la incidencia de sobre la mesa, sobre la pared y demás, no nos interesa. Lo importante es que nos concentremos en el objeto, en los cúbicos, en los primeros cuatro cúbicos, cilindro, pirámide, cono y cubo. La resolución de las sombras, ¿vale? No la intensidad de cómo trabajamos el lápiz. Disfrutarlo, lo vemos la semana que viene, que seguro que esto va a ser un ejercicio muy potente que nos va a enseñar muchísimo, muchísimo para continuar avanzando en todos nuestros trabajos y sin miedo, cualquier cosa hablamos y está todo controlado. Es muy sencillo y divertido, ya veréis como sí. Nos vemos pronto y hasta entonces, ¡hasta luego! ¡Gracias!